¡Y venga a caer agua! ¡Y venga a llover! ¡Y yo no he traído para agua! ¡Paco, te puedes creer el día que... ¡qué te voy a decir! ¡Que ya estamos emitiendo! ¡Un saludo, amigos! ¡Qué alegría poder narrarles este partido! ¡Somos Lama y González para servirles en lo que haga falta! ¡Partido preparado para que comience un nuevo encuentro de la Serie! ¡Seguro que veremos un gran partido! Todo a punto y en cuanto suene el pitido inicial empezará lo bueno que a eso hemos venido. ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, pues esto empieza ya! Avanza Metro y se acerca a la portería rival A ver cómo termina esto Último hombre, falta clara según el reglamento Roja directa Atención porque el defensa ha tenido que tomar una decisión arriesgada Y se ha decidido por la falta Sabía que era expulsión directa Pero no ha querido conceder la oportunidad de gol Y espero que no tenga que arrepentirse de ello Manolo Porque aquí todavía queda mucho partido Y un hombre menos es siempre un hándicap importante Aquí está el cambio Yo lo veía venir Se ha atrevido desde ahí Mira dónde ha acabado la pelota En Cuenca La fe nunca se pierde Si todo va como hasta ahora Yo lo siento para esta hinchada Pero hoy, hoy no nos vamos de aquí Sin ver goles visitantes Supongo que visto lo visto Mucha gente habrá puesto un 2 en la quiniela Pero algún día estos tendrán que encontrarse con alguien capaz de frenarles Ahí recibe el apoyo Se marcha de su par Atención que puede marcar ¡Qué bien, Paco! Así se presiona Cuidado que se lleva la pelota Prueba suerte Probaron suerte Pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que esforzarse más para marcar Balón en juego que saca al área Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Pueden adelantar a su equipo Ahí está el portero Ahí está el portero Nada de nada Ha decidido que se sobra y se basta Él solito Buena jugada Hacen que parezca fácil Vaya choc Y el portero la para Buen saque Cuero al área Cuidadito que hay que mandarlo A la quinta avenida Y neutraliza ese remate Se lleva el balón con peligro Pero pierden el balón Lo recupera el rival Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Buen pase filtrado Buen pase filtrado Intercepta pero aún Tiene que despejar Un poquito que pueden romper las tablas Ahí está muy bien situado Bajo palo El pase es interceptado El pase es interceptado Veo todo a favor para que se monte el contraataque Pueden adelantar a su equipo Pueden adelantar a su equipo Con acción bajo palos Saca el corto palo Saca el corto palo de un compañero Y suba un córner Y suba un córner más Primera vez con este golito Aquí vemos la repetición del gol Que viene precedido de un córner Y como define con la cabeza Buen testarazo Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Podría haber una buena ocasión El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque Lobotzka Chuta Claro que sí Ataja ese remate con seguridad Tocan y tocan los locales Pero a pesar de ello Siguen por debajo del marcador Y no parecen conseguir sacarle provecho alguno Pues es hora de contemplar si sacan algún provecho de la jugada Puede aprovechar el espacio Han estado a punto de ver el susto Y no sabemos Que va a salir de aquí Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra El equipo rival Sonido del silbato Nos manda a todos al descanso Call me Arrancan otros 45 minutos Ole con Ole Puede seguir avanzando No pierden la pelota A mí queriendo Ay qué gol Se escapan en el marcador Ya llevan gol de ventaja Y ahora veremos Si les parece suficiente O si todavía quieren más Aquí apreciamos claramente Cómo el disparo se desvía Tras tocar en un jugador Para desgracia del portero Un gol feo Pero que vale Como cualquier otro Manolo Corcero en el marcador Y en carril en el partido Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón Ahí está ganando metros Con esta aventura Eso es la falta Veremos si aprovechan El tiro libre Despeja en el centro Para curarse en salud No se metiene Y sigue regateando Buscando la área enemiga Gran momento para recuperar Escudo bien el guardameta Buen saque Cuero al área Rechazo del portero Qué gran acción Esa jugada tenía mucho peligro Esto puede ser gol La ocasión queda en nada Tras esa buena intervención Del arquero Entramos en la última media Hora del encuentro Nadie le cierra esa banda Atención que puede marcar Sigue habiendo peligro Sale repelida Por el larguero No se complica Balón arriba Gran intervención Aunque ha arriesgado muchísimo El resultado podría ser Mucho más escandaloso Si estuvieran un pelín más acertados Esta última ha sido Clarísima El Chucky pone la vida Está por el lateral Ese centro va al área Gol, 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 gol 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 Un plazo que sube el luminoso Ha sido un gol extraño la verdad A este nivel no se ven errores de colocación debajo de los palos Pero eso es lo que acaba de pasar Estaría bien que nos explicara a todos Lo que ha pasado ahí Este partido parece que tiene dueño Es como a 3-0 Ya solo quedan 20 minutos para el final Ese pase al hueco puede hacer daño Cuidado con el rebote del travesaño El palo no ha querido que entrara esa ocasión Casi mete gol Pero aquí los casis no suben al marcador Aquí está el cambio Yo lo veía venir Solo quedan unos minutos para que acabe el partido Y ya está todo decidido Se van a llevar una dolorosa derrota Si yo jugara en este equipo y fuera posible Pediría que me lo borraran de la memoria Porque no querría recordar una derrota tan humillante como esta Buena acción para superar al rival Gol, 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 gol Y con este tanto subo un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Vaya partido Hemos repetido ese centro que acabó en gol Y acabó definiendo con un cabezazo Nada mal Llega el cuarto gol Y aquí está todo el pescado vendido Me parece a mí Entrada limpia y efectiva Muy buena presión en campo contrario Ojito que se va de su marcador Y no, no es gol Fallo estrepitoso Eso no me lo puedo explicar Puede jugarla con sus compañeros Eso es gol casi cantado ¡Qué bien, Paco! Al decennamiento del refugio de la formación de Ascute Esso con el tiempo Con el número 4 Vincolo Juan Ozzinan Vincolo con el número 18 Giovanni Simeone Saca en corto para un compañero ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Volea espectacular para marcar! ¡Cómo la ha enganchado! ¡Ha sido tremendo! ¡Gol! El centro era bueno pero mira Paco La empalmó sin dejar la bota Con todo el empeine y toda el alma ¡Golazo! A este encuentro ya le queda un suspiro Y el resultado está más que decantado Hacia un lado Lo único que nos queda por saber Es el marcador final Se sale con la suya ¡Un reflejo de Felino! ¡Córner bien sacado! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Mario Ruiz El balón cambia de dueño Tiene a Poyer cerca Y hoy el cuento acaba con final amargo Para el equipo local Hoy no han tenido su día Lo mejor que pueden hacer Es ducharse rapidito Y a casa A desconectar Esto sí que es rendir Paco al 100% No, diría yo Al 110% ¡Qué espectáculo! Partidazo el suyo Y victoria para su equipo Esta noche va a dormir Como un niño pequeño O se va de fiesta A celebrarlo Haga lo que haga Se lo ha ganado A ver cómo termina esto ¡Ajú! Número